Mi gente, take five Se soltaron los caballitos Vaya, para mi gente Buenas tardes, señoras y señores Empezamos a pensar un poco sobre el uso de la gunslinger y las ideas de la nueva versión Creo que es muy nifto y creo que van a tener la misma idea A la 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 Esta es una nueva versión No tengo la nueva versión con el loop ¿Verdad? 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 ¿Verdad?